Que hay de nuevo viejos, tengan buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde sea que lo vean verdad Pues ahora nos encontramos en el Arca de Noé, un festival realizado por el Bachillerato Comercio del Instituto General Francisco Menéndez Por este lado me encuentro un amigo, que hay de nuevo viejo, tu nombre? José Guillermo José Guillermo de la sección? 1-4 Comercio De la 1-4 Comercio, ok, algún saludo por ahí? Nada, de que te pongan las pilas todos y que... 2-4 Comercio 2-4 Comercio 2 Amarógrafo y yo te la hago 1 a 4, hermoso, hermoso, se hace, se va que si va siempre saliendo adelante. Excelente, cuéntanos cómo hiciste tu disfraz. Vaya, principalmente esto lo hice, bueno, mi mamá me ayudó a hacerlo, solo, como más, y agarró un pedazo de papel maché y le puso una cuerdita, así nada más, solo me ponía la mano y ahí está. La cabeza fue más difícil porque la cabeza, como pueden ver, quedó más grande de lo que suponía que debería ser. Excelente. Lo mismo fue, solamente que lo único que hizo mi mamá fue ponerle estos cachitos para que me los pusieran en los brazos, así no se me cayera. Ingenioso, ¿verdad? Aquí explotamos la creatividad. Así que excelente, muchas gracias, Guillermo, ¿verdad? Sí, sí, excelente, Guillermo. Bendiciones. La Pamela de la sección 1 a 1. Ok, Pamela, algún saludo ahí al novio, a la amiga, a la papá, a la abuela, a lo que sea, al animal. No, no, para nada. Ok, de acuerdo, cuéntanos cómo hiciste esta experiencia en él. Creo que al principio fue difícil porque nadie quería, entonces estaba como investigada en hacerla, ¿o no? Excelente. Pero al final sí. Al final sí se pudo, ¿verdad? ¿Y cómo se siente que la vea toda la gente? Nerviosa. Nerviosa, pero no lo notaron ahí. ¿Pero qué ha pasado? Andaba cantando. Excelente, vamos a ver otra amiga que tengas por ahí que la entrevistamos. Amigo ahí. ¿Dónde estás, Caro? ¿Caro? Caro, sí se llama. A ella. Ah, venga, el pollito, es cierto. En la gran hay pollito, pillo, pillo, pillo. Ok, excelente. ¿Tu nombre, compañera? Yajaira. ¿Yajaira de la sección? Sí. Excelente, Yajaira, cuéntanos cuántos se echaron ensayando esto. Como cuatro días, sí. Dos horas cada día. Excelente. Y esto era así de ensayarlo, tras día, tras día. ¿Qué fue lo más difícil que sentiste? Ah, aprenderme las canciones. ¿La cual se aprendió? Todas. No me voy a decir que la de bebecita. No, ¿sano o verdad? No, las que dermatizamos ahora en el arco. Excelente. ¿Y qué se siente que te vean todos? Súper. Súper. ¿Algún saludo a su mami ahí? No, también. ¿Tú tienes mamá? Sí. Diablo, señorita. Sí, la quiero mucho mamá. Buscamos una mamá por ella. Maya, dígalo otra vez. La quiero mucho mamá. Haceme cena, decís. Haceme cena. Y haceme huevos picados, decís. No, pollito. Ok, excelente. Gracias, compañera. Acabó la... Ahorita tenemos un problema, la vamos a mandar a cirugía plástica. Excelente. Javier, Javier. Javier. Javier, de la sección. 1, 3, 4. Ok, excelente. Ahora bien, nada animado a la vieja sierra. ¿Las cosas como son, Badick? Se tendría que decir, sí. Boom. La experiencia que has sentido realizando esto. Es una experiencia maravillosa. La verdad, lo primero, alabar a Dios. Darle las gracias a él. Excelente. Y pues, ya después, la distracción, o sea, nos lleva a seguir el camino correcto. Intenten, cuéntame, ¿cómo hiciste para elaborarlo? ¿Lo compraste en el shopping center, en Génesis, para ir de Génesis, lo que sea? Cuéntame, ¿cómo hiciste? No, el disfraje sí lo compré. ¿Ah, lo compraste? Sí, lo compré. ¿Los zapatos? Los zapatos son de mi papá. Es porque a los zapatos, mira, del papá, ¿el nombre de tu papi? Ernesto. Ernesto. Ey, buena la Ernesto, va con todo trijo, güey. Sí, excelente. Y esto, ¿lo compraste también o esto lo mandaste a hacer? Este, yo lo hice. ¿Tú lo hiciste? Sí, yo lo hice. Observemos la melena del león, ¿verdad? ¿No participaste en el shopping center? No, no participé. Uy, a Dios, hubieras participado así, hombre. Ey, está chido. No, mentira. Ey, excelente, hermano. Me llega, bendiciones. No, mentira. No, tu nombre, compañero? Jonathan. Jonathan de la sección? 1-3. ¿Tres de la hora? ¿Estás realizando esto? Muy bien. Es un motivado y se quita uno la pena. Se quita la pena, ¿verdad? ¿Te sentiste nervios a la hora de hacer esto? Sí, en los ensayos y todo. Excelente. ¿Algo que te haya costado? Realmente me costó porque no quería salir por la pena al público Pero al final me decidí a salir ¿Y qué le recomendarías a las personas que tienen pena pero al final sí lo logran? ¿Y si se fue de vieja? Que lo intenten porque ya es una experiencia donde se van a ayudar a ustedes mismos O sea, si lo intentan lo van a lograr y van a quedarse la pena y van a poder seguir así Y quién sabe pueden llegar a ser actores ya de grande Excelente, perfecto Muchas gracias amigos, cuídate Vamos a llamar a los pavos reales, ya se van los pavos reales Sí, hay más los pavos reales, el conejito, venga el conejito El conejito ¿Hace? ¿Baboni? Ah, venga acá tú, usted también No, hombre, venga, si no tiene la máscara no importa, usted me dice de qué se... Los Bad Bunny, aquí nos escuchamos con los Bad Bunny, excelente Venga amiga, ¿de qué sección eres tú? Bueno, bueno comercio ¿Su nombre? Él es 9000 ¿Soltera, casada? Soltera Ok, cuéntame, ¿cómo has sentido esta experiencia? Fue muy maravillosa, compartí con otras sesiones, participé como animal, diagramatizaron Nos sentimos muy bien, aparte recuerdo un poco la historia que pasó mucho tiempo ¿Todo lo mismo? Sí, todo y me siento bien, aparte de su voluntad que me siento bien Te gustó bastante hacer esto, ¿y qué aprendiste de las canciones? ¿Algún mensaje que te dejen? Pues que siempre hay que ver lo que somos, para qué somos, somos hechos Tenemos un propósito para hacer las cosas, no somos solo para ti, para ti, sino que también tenemos propósito Excelente, me llega, llama a tu gato vos Aquí hay Huishka, ángel de la sección 1-4 ¿Algún saludo ahí a alguien? A mi familia, ahí que me está viendo A su familia, ok, bendiciones a su familia Excelente, hermano, cuéntame, ¿cómo sentiste personificar un gato? Principalmente lo que me arrastro, no es un gato, es un conejo Yo pensé que era un gato Ah, pues es un bat conejo, ok, excelente ¿Algún mensaje que hayas sentido de parte de este escenario, esta dramatización? Pues fíjate que te comento que esto es una buena celebración Que nos ayuda a no ser tímidos Y también nos ayuda a conocer algo que nunca hemos conocido Excelente, me llega, muchas felicitaciones, excelente Pero aquí me encuentro al gato man, Batman, la musa araña Cuéntame, ¿cómo te has sentido personificar la musa araña? Pues la verdad que fue una experiencia muy agradable A pesar de que fue al costano también Porque para mí esto nos ayudaría a quitarnos los nervios y la pena a la hora de actuar Creativa y en la cual ocupamos mucho la creatividad también Sí, claro, excelente Para mí que fue, me gustó mucho participar Y quisiera seguir haciéndolo los siguientes años es posible Y darle a la estrella Excelente, nunca te dejaste, nunca hay que dejarse influenciar por las cosas Siempre hay que hacer la manera de lo que uno quiere Si te dicen aventarte al barranco, ¿vas a aventar? No, verdad Ahora cuéntame, ¿cuántos echaron ensayando esto? Pues nos echamos prácticamente, quiero ver, un mes y medio por ahí Aprendiéndose las canciones, cantándole las horas, ¿qué sentías? Pues a la hora de, al inicio Yo, sí, sentía pena, sentía nervios porque decía que iban a estar todos y que nos iban a decir y cosas así Pero después me di cuenta que a la hora de hacerlo con toda la sección y todos unidos Es como que se nos quita la pena porque entre todos nos soportamos Excelente, muy bien dicho compañero A mí me gustó demasiado, más cuando estábamos ensayando también y nos poníamos de acuerdo Pues sí Pero sí, siento que sí nos salió mejor en los ensayos que aquí porque aquí andó un poco de pena Los nervios Pero lo hicieron bien, ahí lo vas a ver hombre No te preocupes, ahora bien, ¿algún mensaje que le quieres decir a tus amigos, a alguien ahí que tenga pena pero tiene que hacer? Pues ahí el mensaje que quisiera dejar es de que tenemos que hagamos las cosas y hagámoslo con iniciativa Y a la hora de hacerlo, hagámoslo no solo porque nos dicen, mira hace esto, sino que también por dar un ejemplo A seguir, porque esto, a mí en principio, yo sí, sí me da pena en todo, en todo Yo nunca, o sea, siento que si antes hubiera tenido la misma pena, así, no hubiera podido participar Entonces conforme uno va haciendo esto, es como que se nos quita la pena Y una persona así, sin nervios, a la hora de hablar, es una persona grande y de admirar para mí también Así que ese sería el mensaje de que las cosas las podemos hacer si nosotros nos las proponemos Excelente, me llega Gracias a Gatoman, estamos con Moise ¿Cuántos animales metió Moise a la larga? Ninguno ¿Por qué? Porque era Noé, no me decís Amigos, se ganó 10 dólares Pero después lo pide 3 No, cuéntame, ¿tu nombre? Ah, no, va a ser ese llamado, no, pero tu nombre, en serio José José Enríquez Elías o José Elías Enríquez José Enríquez Melara Melara Ok, José, ¿de la sección? 3-2 Turismo, ok Comercio Ya Cuéntame tu experiencia personificando dos o tres veces Dos Bueno, literalmente tres Bueno, literalmente tres Tres veces con esta Pues me tocó, pues me tocó ya de último ayudar al Noé que estaba el año pasado, ¿verdad? Sí Y 2019, pues hemos hecho la diferencia y me siento súper feliz por haber sido el primer muchacho de tercer año en personificar a Noé de bachillerato con Marcelo Excelente, algún mensaje que tengas para las personas que sienten que no pueden, pero tenemos que hacerlo Pues yo, mi mensaje es, ustedes pueden lograrlo Ustedes son capaces de muchas cosas De cosas que ustedes creen al principio, yo no las voy a hacer O cosas por el estilo Solo les pongo mi ejemplo Yo no pensaba hacer esto en tercer año y miren, aquí estoy, ¿verdad? Bueno Tampoco pensaba muchas cosas que he tenido Como por ejemplo, becas y cosas así Si ustedes quieren, pueden lograrlo El único impedimento son ustedes mismos Si ustedes tienen una mente ganadora, podrán hacer muchas cosas Gracias Excelente, muchas gracias Oso, no, oso, excelente, gracias Bueno, él también Hombre, cuéntame tu experiencia en esto Pues, mira, la verdad Es una experiencia bonita pasarla aquí Que es como sacar el estrés Porque vas a bailar, vas a hacer lo que tal vez te gusta O sea, es liberarte Sacarte de tu espacio O sea, o sea, él hacerle cosas todo bien Entonces, es una experiencia tan bonita que tal vez no todos la pueden hacer Pero sí, hay muchos que tienen la intención de hacerlo Exacto La verdad, yo lo pienso porque me encantó, la verdad ¿Te gusta? Me gusta No, sí, es la dramatización Yo lo vi cuando te estaba enseñando Excelente A mí me gusta actuar Eh, hasta le gusta No, excelente Sí, es para motivar a las personas Sería como que Más que es de Dios Más que es de Dios Es intentarlo porque No todo Vamos a hacerlo perfecto Sin práctica no haríamos lo que hacemos Nadie es perfecto Nadie es perfecto Solo intentamos ser excelentes, positivos Ey, excelente me llega Bueno, ¿y cómo vas con las materias? ¿Todo bien? Pues bien, a ver ¿Pasando? ¿De pupitre o de año? De año Y de pupitre también No, pues sí, hay que pasar adelante Pero mira, ahorita Salvador Pues sí Vamos, hombre Las demás materias Contabilidad Excelente Bueno, bachillerato en comercio ¿Cómo te he tratado? La verdad, muy bien La verdad Es, bueno La primera vez que entré Fue sorprendente Nunca me esperé Según dos años Nos recibieron a todos Primeros años Con un pequeño convivio Se le podría llamar Sí Nos dieron la bienvenida Nos dieron todo O sea, fueron tan excelentes Que a la vista de hoy Nunca se han portado mal con nosotros Primeros años Y segundos Nos son tan unidos Que vas a ver Que en algunas horas se unen O que primeros Tienen ayuda a las segundas Sí, sí, sí Hay una confianza tan grande Entre primeros y segundos Que a mí me sorprende La verdad Ok, excelente Eso es la convivencia Eso es bueno Así que Echale ganas, Jaron Gusten verte Así que Aquí nos vemos Dime, dime El final del día El equipo viene El equipo viene No te preocupes Bueno, 3, 2, 1 Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias Esperemos verlos el próximo año Muy pronto nuevo video Las nuevas noticias son Preferen You The Real Y un sketch junto a Sandy y Gabby Y muy pronto las nuevas canciones de Sandy Esas son las noticias Y hasta aquí quedamos Muchas gracias y bendiciones Adiós Gracias 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 Gracias